Yo arranco con este proyecto porque tuve que vivir de cerca todo este ambiente de lo que es el tema oncológico. A mi primo lo diagnosticaron con cáncer en 2019, a los tres años de edad. Ahora está bien, pero con mi familia... Ha sido un momento complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Viste cómo te quedan esas cosas que son tan fuertes. Y empezás a conocer un mundo totalmente desconocido. Cómo tienen que pasar navidades ahí adentro, cumpleaños... Dios mío. Y bueno, también los protocolos que hay dentro de ese piso. Que bueno, ese piso tiene que mantener el hermetismo en su totalidad. Entonces, bueno, se mantienen muy aislados. Únicamente pueden ver a sus padres. Entonces, bueno, nada. Cómo llevo a las batas es porque, bueno, Flor, la mamá de Tiago, me comenta a mí que el único cambio que tienen dentro del hospital es la bata quirúrgica. Después pueden usar su ropa con normalidad. Pero para entrar al quirófano necesitan... Cuando yo me entero de esto de que, bueno, había una bata, que era el único cambio. Pero al mismo tiempo, tienen tantas intervenciones quirúrgicas que ya veían esa bata y ya sabían... Se asustaban. Claro. Lo que iba a pasar. Lo que les iba a pasar. Claro, claro. Y bueno, también tenés por un lado los niños y por un lado los preadolescentes y adolescentes que tampoco tenían ninguna motivación para ponérselas. Entonces, bueno, ahí empezamos a cranear. Y a crear una historia, ¿o no? Y ahí llegaste vos. Claro, ahí Pauli me invita a sumarme a este proyecto. ¿Hicieron la tesis juntas? Claro. En realidad duró dos años. Pero al principio, o sea, el primer año es un trabajo de investigación. Y en el segundo, como que ya es el proceso, empezar a crear... Yo quiero decir, cuando le llevaron el tema, es profe o hombre o mujer, el profe de la tesis. Victoria. Victoria. ¿Qué les dijo cuando les llevaron la idea? No, la verdad que... Porque me parece que es una idea bastante fuera de lo común, ¿no? La verdad que le agradecemos eso a Victoria que ha tenido esa amplitud, ¿no? Y ser tan abierta de cabeza, porque no es común en nuestra carrera proponer algo así. Es todo para la parte de moda. Pero está bueno que el cambio empiece por ustedes. Porque uno cuando estudia diseño de indumentaria siempre piensa en tener su marca, en poder llegar a estos rubros en la materia textil. Pero esto es un desafío que capaz que sea el principio de cambios para los pacientes, ¿no? O sea, ¿vieron el diseño en algo que capaz uno no le da mucha importancia, pero en este caso, ¿cómo le explicas a un nene de tres años que tiene que entrar a quirófano, digo, ¿no? ¿Qué mejor forma que esto, que quiera ponerse algo? Que sea lúdico, que sea rinito. Y la historia que está plasmada en la bata, ¿tiene que ver con Tiago y con su hermana? O sea, son superhéroes creados por ustedes. Más allá de las batas, ¿es una historia que ustedes inventaron, que se la cuentan a los chicos también? Sí, lo que hicimos fue crear este cuento que se llama Una aventura al espacio, en donde los personajes principales son Tiago y Juana. Nuestra idea era hacer una historia que no tenga nada que ver con la enfermedad, sacarlos un poco de esa realidad, pero a la vez dejarles mensajes motivadores dentro del cuento para que, nada, estos niños también, bueno, los personajes fueron creados también por nosotras. La idea es que los niños se sientan identificados con este personaje y se los quieran poner, ¿no? Gracias. 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 Gracias.